Se dice que hace 8 mil años el vino se inventó en barro. Esa área donde se inventó pues está el país de Georgia. El país de Georgia sigue haciendo el vino de manera también ancestral con estas ánforas. Lo hacemos pues muy a la romana, muy a la antigüita, sin ningún tipo de maquinaria. Hemos enterrado las ánforas que en el país de Georgia les llaman que verbis. No añadimos químicos, sulfitos, no añadimos levaduras. Y le tenemos que poner esta capa de cera que también lo hacen allá para que no haya esa porosidad, esa filtración y también mantenerlo libre de cualquier contaminación. Estas ánforas están hechas aquí mismo en este municipio de San Felipe, en la cabecera, por artesanos a mano. Y pues tratamos de cuidar los procesos y vamos aprendiendo año con año. El día de hoy podremos observar un proceso muy particular que incluso aquí en México creo que es el único o en pocos lugares del mundo donde se realiza de esta forma tan rústica. Es correcto, yo no conozco otro lugar en México donde estén vinificando en barro. Y aún más, nosotros estamos vinificando también en el suelo, con vasijas, con ánforas enterradas, pero también ánforas que están sobre la tierra. ¿Cuánto vino se produce aproximadamente en estos viñedos? El año pasado solo 600 botellas, vinificamos una tonelada de tinto y este año estamos esperando vinificar cerca de 5 toneladas. Entonces, bueno, ojalá podamos llegar a unas 2.000 botellas, un poco más. ¿Cómo definirías Octágono, tu vino? Octágono es un vino ancestral y es un vino natural. Por supuesto, también procesado de manera artesanal y de una manera milenaria, tratando de rescatar como se hacía antes el vino.